Tengo dos libros publicados, este es el primer libro que publiqué, lo publiqué en el 2017, se llama México lindo y querido diario, y es un diario de 48 historias de 48 mexicanos que te muestra una realidad en nuestro país, y este es el segundo libro, se llama Creativo, es un libro que publiqué en el 2018, y en este libro te comparto lo que para mí son los mejores consejos o los primeros pasos para empezar a monetizar tus talentos y vivir de tu arte. Estos dos libros los saqué de forma independiente, eso quiere decir que obviamente los libros los hice yo, los registré yo en Indautor, yo busqué la imprenta, yo invertí todo el dinero, yo pagué todos los gastos de este libro, y los distribuyo de manera independiente, los distribuyo en mi página que es robertomartines.com, o los distribuyo, los vendo en conferencias o en eventos que me invitan de vez en cuando. Dado esta realidad, mucha gente me pregunta por qué los saqué de forma independiente y por qué no fui con un editorial y los saqué con ellos. Entonces en lugar de contestar cada mensaje de Instagram, simplemente decidí hacer este video y hablar un poco sobre por qué en mi caso en específico me conviene más publicar de forma independiente que en un editorial. El primer libro que saqué, el libro México lindo y querido diario, lo saqué de forma independiente porque ningún editorial se me había acercado, porque nunca había escrito nada o porque nunca había publicado nada, así que en lugar de buscar que me publiquen, dije ¿sabes qué? Voy a publicarlo yo solo. Desarrollé el libro, me tardé como un año, buscamos una imprenta aquí en Monterrey, buscamos también imprentas en México, acabamos encontrando una imprenta, registré el libro en Indautor y lo acabé imprimiendo después de como un año de haberlo querido empezar y honestamente la decisión de hacerlo independiente fue una decisión muy personal y fue una decisión también porque no existía la posibilidad de hacerlo o de sacarlo con un editorial, no me quería meter a juntas y meter a intentar convencer a un grupo de personas que me publicaran cuando yo lo podía hacer solo. Ahora, eso me convenía mucho a mí también porque yo ya tenía una audiencia, yo cuando publiqué el libro en el 2017 ya contaba con esta plataforma que es YouTube, ya contaba con mi plataforma de Instagram, mi plataforma de Twitter, mi plataforma de Facebook y por eso dije ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, como quiera no creo que venda cero libros. Entonces saqué este libro, imprimí dos mil ejemplares y el libro le fue bastante bien y económicamente el libro me hizo mucho sentido porque me daba mucho retorno y me permitía vivir de esto. Obviamente ya con el precedente que el libro le fue bastante bien, varias editoriales empezaron a voltear a ver lo que estaba haciendo y me invitaron a comidas y me invitaron a juntas para proponerme que el próximo libro lo sacara con ellos, lo sacara con un editorial, porque yo estaba muy interesado en sacar mi próximo libro, ya tenía la idea en mente. Y después de varias comidas que tuve con gente de distintas editoriales y de varios contratos que me mandaron, llegué a la conclusión que lo que me ofrecían era muy poco y que ellos estaban quedando con la mayoría del dinero y como yo ya tenía resuelto el tema de una audiencia y también ya tenía resuelto el tema de la edición y del diseño del libro, no me convenía cederles tanto porcentaje en ese momento de mi libro porque ya tenía resuelto todo lo que ellos me iban a dar, ya tenía la imprenta, ya tenía el diseño, ya tenía cómo escribirlo, ya tenía... Y lo más importante es que ya tenía una audiencia, ya tenía un cliente que sé que iba a estar interesado en lo que iba a sacar. En cambio, si yo vendo mi libro de forma independiente y yo me encargo de todo y absorbo todos los gastos, pues yo me quedo con el 100% de la utilidad. Entonces a mí se me hizo muy chingón porque eso quería decir que necesitaba vender menos libros para que este proyecto fuera redituable. O sea, básicamente tenía que vender como 7 veces más libros si los sacaba con un editorial para ganar lo mismo que yo gané si vendía lo que vendí, lo cual a mí se me hace una locura. Ahora, obviamente hay beneficios muy grandes de estar en editoriales, primero que nada te da credibilidad, lo que sea que eso signifique. Y también automáticamente aparecen todas las tiendas que venden libros, que cada vez son menos, pero al final es importante, ¿no? Y también es como un boost a tu ego el ir a un aeropuerto y ver tu libro por ahí puesto. Se siente bonito y está chingón y sí es una plataforma bastante importante que te puede dar credibilidad. Pero para mí se me hace mucho más importante, uno, tener toda la propiedad de mi libro, o sea, tener el control de lo que sea que yo publique. Y dos, publicar exactamente lo que yo quiera, ¿no? El diseño de este libro, por ejemplo, lo escogí yo. Y ahora también este libro lo puedo vender yo donde quiera porque yo tengo toda la propiedad de este libro. Y ahora esto no quiere decir que alguna vez no saque algún libro con un editorial, pero sí, en este momento y en esta situación prefiero sacarlo de forma independiente. A lo mejor lanzaría algún libro de experimento con algún editorial para ver la diferencia y hacerles otro video después de eso. Ahora, todo esto es una opinión 100% personal y basada en mi propia experiencia. Yo conozco gente que le ha ido bastante bien con editoriales y para nada están lamentando esta decisión. Gente que tiene audiencias mucho más grandes que yo y que ha vendido mucho más libros que yo, como por ejemplo mi amigo José Madero. Oye, güey, ¿por qué sacaste tu libro de forma independiente si ya tenías tú una audiencia bastante grande y ya tenías gente interesada en tus proyectos literarios? Mis primeros dos libros los saqué de manera independiente. Eso implica que yo tenía que invertir en maquila, en distribución, en diseño de arte. Todo salió de mi bolsa y tenía que estar al pendiente de que hubiese inventario, que haya material suficiente. Se acababa, tenía que estar en contacto con la fábrica para que mandaran a hacer más, que se distribuya. Yo tenía que ver los números, yo tenía que hacer todo. Ahora que saqué el último, el pesadillas para cenar, con una editorial, ya no suelto dinero de mi bolsa. Ellos se encargan de todo. Yo doy el visto bueno en cuanto a, pues, digamos, distribución, en qué tiendas me mandan cada trimestre, pues como la relación o el estado de cuenta en cuanto al libro, me pagan regalias cada tres meses, pero yo ya no tengo que estar sobre la producción, no tengo que estar sobre la inversión, no tengo que ser preocupado de que, de que estar en números negros, etcétera. Esa es la gran diferencia para mí entre un editorial y ser independiente. Puedo yo enfocar mis esfuerzos y energías en otras cosas, en otras áreas de mi vida y de mi trabajo. Y creo que ahí está la gran duda cuando te debes preguntar si prefieres publicar tu libro de forma independiente con un editorial. ¿En qué tanto te quieres involucrar tú en el proceso? Si el libro solamente es una parte de tu vida, como por ejemplo con Pepe que es músico, probablemente lo mejor sí sea publicado con un editorial porque te vas a ahorrar mucho tiempo y no te quieres involucrar. Sin embargo, si el libro es tu primera profesión y te quieres involucrar en todo el proceso del mismo, como yo, sí te recomendaría que lo sacaras de forma independiente. Principalmente porque te quitas muchísima presión y no necesitas tanto para que tu proyecto sea exitoso. Como por ejemplo mi amigo Rorro que sacó un libro hace algunos años antes de que empezara a hacer su contenido en redes para pagarse un viaje a Chile que se quería ir de estudiante. Tú sacaste un libro independiente antes de empezar a hacer contenido en redes para pagarte tu viaje a Chile. ¿Cuánto le tuviste que invertir y cuántos libros tenías que vender? Lo que hice fue que conseguí una imprenta que me imprimían 100 muestras de mi libro y las 100 muestras me las vendieron como en 50 pesos, entonces le invertí como 5 mil, más o menos. Y esos 100 libros yo los había acomodado ya por medio de un Google Forms con gente que le interesaba el libro, entonces vendí 100 libros antes de haberlo sacado y de utilidad tuve como aproximadamente 15 mil pesos. Pero bueno gente, esta es mi experiencia publicando mis libros de forma independiente, ojalá que haya resuelto muchas dudas. Como les digo, depende de cada caso, a lo mejor a ti te conviene sacarlo con editorial si es que eres un empresario y no te quieres involucrar en la publicación de tu propio libro, pero a lo mejor a alguien como yo que se quiere involucrar mucho en el proyecto, entonces probablemente te convenga publicarlo de forma independiente, por lo mismo, depende de cada caso. También creo que es importante que consideres qué método de distribución va a tener tu libro. Si quieres que tu libro se venda principalmente a una página de internet tuya, entonces probablemente te conviene sacarlo independiente porque si no nada más le vas a estar pagando al editorial por un trabajo que tú estás haciendo porque tú lo estás vendiendo en tu propia tienda en línea. Sin embargo, si tú quieres aparecer en tiendas y quieres que tu venta sea más en establecimientos o en franquicias, probablemente te convenga más un editorial porque te va a abrir muchas de esas puertas. Ahora entiendo que el proceso de entrar a una editorial no es tan fácil, pero si quieres irte por la forma más tradicional de vender libros, a lo mejor valga la pena que mandes tu manuscrito a alguna editorial a ver si te aceptan. Creo que lo chingón de esto es que es un buen momento para publicar libros porque ahora está al alcance de tus manos y la realidad es que no necesitas de nadie para publicarlo, no necesitas permiso. Con poco dinero puede ser un buen trabajo y lo puedes publicar tú solo y venderlo en tu círculo cercano. Pero bueno, esto es todo por este video. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Si me quieres apoyar con algunos de estos dos libros, te dejo el link por aquí. Los libros están a la venta en robertomartines.com. Y si usas el código VIDA, porque hoy andamos de buen humor, te llevas un 10% de descuento en toda tu compra. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Que estés bien. Te mando un abrazo. Bye.